Como nos presentó ya la semana anterior con una motocicleta en Emax, lo primero es el tema de la seguridad de todos, la recomendación para toda la comunidad de Puerto Berrío, para todos aquellos propietarios de las motocicletas, es que por favor ubicarlas en un lugar seguro, tratar de tenerlas en su parqueadero, dejarlas aseguradas, si bien sea no la puede tener dentro de su vivienda, dentro de su local, dentro de su establecimiento, lo mínimo es que por favor la aseguremos, listo, le pongamos el seguro, una cadena, la seguridad empieza por todos, si bien sea pues es responsabilidad de nosotros el tema de la convivencia y la seguridad ciudadana, pero también nosotros como comunidad podemos tomar nuestras medidas de autoprotección y evitar que se presente un hurto, muchas veces llegamos, las personas van a cierto lugar y por bajarse en rápido o de pronto se les olvida o de pronto tienen la costumbre de dejar las llaves pegadas, entonces por favor la idea es que omitamos de pronto estos hábitos o estas costumbres para que pues todos giremos en torno a la seguridad, cualquier información también nos es de mucho interés que la comunidad, fotos, videos, todo eso es lo que nosotros requerimos, esos insumos para poder también adelantar con unidades de la SIJIN para que también afectemos estas personas o estos ciudadanos de pronto que se estén dedicando a este tipo de modalidad, entonces toda la disposición, toda la articulación para que la comunidad en general por favor nos esté comunicando cualquier cosa por medio sea de ustedes de una forma muy reservada, pues nos den lo que digo y lo que reitero los insumos para nosotros adelantar las investigaciones y realizar las diferentes capturas, pero todo parte de las medidas de autoprotección que es lo que le estamos pidiendo también a la comunidad de que por favor no dejemos nuestras motos abandonadas, estamos evidenciando que también se van para la zona de tolerancia y otros sectores de aquí del municipio donde de pronto se dedican a otras actividades como la ingesta de vías embriagantes, se emborrachan y le dejan sus motocicletas botadas, entonces nosotros con nuestros cuadrantes hacemos esa actividad preventiva, pero de verdad que la invitación es a que tomemos esas medidas de autoprotección.